Hoy vengo a cantarle a una mujer Hoy vengo a cantarle a una mujer Se fue de mi vida y es para no volver Se fue de mi vida para no volver No me dio un motivo ni una explicación No me dio un motivo ni una explicación Quisiera saber qué fue sin tensión Quisiera saber qué fue sin tensión Señores tengo un problema Lo tengo que resolver Es causa de una mujer Y para colmo es ajeno La vida no alquiere tierra Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque la parte en casa es el hombre general Oye el hombre general Vámonos Vámonos Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la robia yo Es de mi amor Que la robia yo Es de mi amor Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Y para colmo es Y para colmo es Y para colmo es Y para colmo es Ojalá, 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 ojalá DJ La Sombra, dale volumen Dicen las mujeres, no es guapa contigo Dicen las mujeres, no es guapa contigo Quiero que me dejen, el tiro es valhilo Quiero que me dejen, el tiro es valhilo El tiro es valhilo, quiero que me dejen Mamá, su mano, su mano Quiero bailar, como soy, maldito soy Música 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 A bien ahora, si son egoísta A bien ahora, si son egoísta Que le quitamos novio, hay compañía a la jovencita Que le quitamos novio, hay compañía a la jovencita A la jovencita y le quitamos novio A la jovencita y le quitamos novio Música Se subió una hembra a tarima en minifalda Se abajó y tú sabes que uno es humano, la carne débil Yo miré y le dije a Jiki que estaba a mi izquierda Música Música Se ve bien, pero muy bien Se ve bien, pero muy bien Música Ay, qué te crees. Ay, qué te crees. Ay, qué te crees. Ay, que se ve bien. Ay, qué me parece. Bueno, money fashion Vino que se atravesó un palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se caiga ese bendito palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se caiga ese bendito palo Le doy por arriba Y escucha como suena la fuerza de los curos Para que ayude a los heridos ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!